¡Suscríbete al canal! Voy a trastear A ver Es que quiero un acceso F1 No Ningún F Ningún 1 Ninguna tecla ¿Cuál ha sido? Ah, es la barra espaciadora Vale Es la barra espaciadora Vale, esto es lo que yo quería Saber qué acceso en el teclado Puedo utilizar para Manejar rápido al héroe Vale, pues creo que voy a probar la Voy a probar a Aleria, eh Vamos a probarlo, tío Mejoras La lluvia de fuego va a ser lo mejor Los marksman Esto es lo que más spameo No sé si voy a utilizar de esto Barracas Fíjate que No sé si las voy a utilizar, eh La lluvia de fuego seguro Tiene más vida Y tiene mejor equipamiento O utilizo Vale Torre de magos Que es mucho más poderosa, ¿no? Venga Creo que aquí viene el héroe O sea, el boss Si no me equivoco Torres arcanas Y orden sagrada Para... Vale A ver Yo no voy a seleccionar a Aleria Ah, vale Select Ok Perdón Ahora sí Muchísimo más cómodo Bandidos Bandidos Pues Debería hacerle El bloqueo En cada trinidad, ¿no? O sea, aquí Aquí Y aquí Yo creo que va a ser lo mejor Eh, ya que tengo estos paladines Sir Wallace Sir Albus Ya que tengo estos paladines aquí Voy a poner Magia 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 Voy a hacerlo así para empezar, ¿vale? Así va haciendo falta algo ¿Cuánto me tienen? Dos a cuatro setenta de vida Ojo Vale Mucho más cómodo así, tío Vamos, Aleria, márcatelo Buah, los paladines están rotísimos, ¿no? Mira, subió de nivel Uh, ¿te tira una flecha de veneno? ¿Qué viene por aquí? Brigant, brigant Eh, da igual El chico teniendo aquí el bloqueo Escúchame, que me matan aquí a los compañeros, ¿eh? Ah Márcatelo, Aleria, márcatelo Está rotísima Está rotísima Eh, voy a subir las de nivel Magic Son más baratas ahora Creo que un 10% más barato, ¿no? Toma, el multishot Está broken Ella va subiendo de nivel, ¿eh? Como si no hubiera mañana Dark Knight, caballero oscuro Hostia, esos van a ser fuertes a la magia seguro, ¿eh? O al físico, no sé Es que debería subirme Debería poner Bombarderos Dark Knight Ah, no, no, no Armadura Son débiles a la magia Son débiles a la magia Son muy lentos, pero débiles a la magia Perdón ¿Qué viene por aquí? Goblins, orcos y chamanes ¿Debería poner aquí una barraca? 360 de vida Ah, pero tampoco es tanto, ¿no? ¿Debería poner aquí una barraca? Venga Oh, he empujado un perrete, ¿no? Ese es mío Wildcat Gato salvaje Ay, qué guapo Es una de las habilidades de ella, ¿no? Está guapo lo del perrete Dale, caña La heria Márcatelo Eh, voy a mejorar Las torres de magia, tío Voy a mejorar estas de aquí Las subiré a nivel en cuanto pueda ¿Cuántas oleas son? 17 Se lo marca, Leria Igual no hace falta tirar a la lluvia de fuego Por total Tengo bufadísima la lluvia de fuego Level 5 Si subo ella, ¿sube el gato? Parece que no No creo que me maten al gato Gárgolas ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Que lo que están aguantando los chamanes estos Ah, las unidades estas de reclutamiento Si las mejoras creo que al máximo nivel Pueden atacar enemigos aéreos Vuela Y velocidad moderada Vale, pues Leria se encarga, ¿no? Sí Buah, Leria se las fullen Se las funde Mejoras por aquí Dejamos a Leria a este lado El chaman sigue vivo, tío ¿Queréis matarlo? Vale ¿Quién viene por aquí? Brigand Marauder Vale ¿Lo matas? Vale Barauder eran los grandotes, ¿no? Creo que eran los grandotes ¿Hay un easter egg aquí? Y veo ¿Debería mejorar esto? Arcane Wizard ¡Latú baratañito! ¡Latú baratañito! Bandidos Arqueros oscuros Arqueros oscuros Quiero mejorar esto ¡Hostia! ¡Cómo guanchotea eso! Shadow Archer Ataca a distancia Muy baja resistencia a la magia Y velocidad moderada Shadow Archer Shadow Archer Work... Works Ah, los Works eran como los logos Pero más grandes, ¿no? Se supone que tienen baja... Ah, tienen destes en la magia Pero baja O sea, pero tienen Oye, ¿os morís ya o...? Vale, ahí se encargan... Mis colegas Torre Arcana Igual debería empezar a mejorar cosas Uh, uh, que me la matan a ella Dios Igual debería empezar a mejorar Más cosas, ¿no? Esto no sé si quitarlo, gente Yo creo que barracas aquí irían bien Una barraca aquí Igual que esta aquí ¿Sabes? Y esta igual la pongo... Voy a ponerla aquí, creo No, ahí no está funcionando para nada Voy a dejarla ahí For the king Es que los Shadow Archer Estos me destruyen a mis... A mis personas... A mis barraqueros Barraqueros A mis soldados Ponte ahí, Aleria Tú te encargas De las gárgolas Perfecto La tuara tanito ¿Debería subir esto de aquí atrás? Hmm Ah, esto puedo mejorarlo Es verdad Puedo darle las magias Desintegra a un enemigo Cada 20 segundos Y los teleporta También los aleja Eso está guapo Lo he hecho al revés Esto... Esto... 100 de vida Debería serlo también ¿Eh? Level 8 Estás subiendo de nivel Como si no hubiera un mañana Tú Es que luego llega el boss Bueno, creo que este era el nivel Donde salía el boss Si no me equivoco Me han matado ya Los... Los caballeros Tío Ser Caspian Ser Julián Ahí va Que le he movido Y ser Sandy ¿Debería darle los poderes? Teleport Desintegrar Desintegrar ¿Qué viene por ahí? Caminos oscuros Vale el rayo El rayo mortal, tío Amada cadabra Amada cadabra Ah, baja de 20-18 Tuma Rayo de la muerte ¿Qué viene por ahí? Shadow Archer Shadow Archer Dark Knight Dark Knight No me preocupan tanto Los Dark Knights Las torres pueden cargarse de ellos Pero creo que debería mejorar A mis soldados Vamos a defender por este lado No sé si estoy mejorando bien las cosas Ya os digo, eh Puma One shot Es que mira Los Shadow Archer Matan a mis... A mis guerreros Sin ningún tipo de respuesta Debería ponerlos entonces más por aquí, ¿no? Vamos a ver, déjalo así A ver No vi lo que venía Estoy loco Ahora vale, queda Abra Ahora pueden ser caballeros ¿Ves? Es que me los one shotean, tío Y no pueden hacer nada Tendré que ponerlos por aquí, así Que no lleguen los Shadow Archer A por ellos Tanquea eso Escúchame, que se escapan Aquí empieza a llegar Peña Y no me gusta Vale Eh, yo creo que estas torres no valen de nada, tío Tengo que poner mágicas Son mucho mejores las mágicas ¿Tiene por ahí? Ogro Goblin Vale Tengo fuerte Aleria ya, ¿no? Level 10 Mete bien Vale, a ver si podéis defender ahí Con Wargos y tal Contra eso creo que sí podéis Lo guanchotea, ¿verdad? ¡Ja! Lo guanchotea ¡Ja! Toma Me da un montón de pasta No sé si es óptimo mejorar el rayo Para reducirle 4 segundos ¿Sabéis? No sé si es lo más óptimo del mundo Gastarte 400 de oro En reducir solo 4 segundos el rayo mortal Vale, tengo eso a tope Eh, debería mejorarme esto Supongo Yo creo que no es óptimo, eh Pero bueno Por intentarlo Esta barraca no está funcionando aquí para nada, eh Gárgolas Hostias Estoy acercándome al final, eh Y tengo muy pocas cosas mejoradas Esto no está nada mejorado Esto no lo voy a... Me pone mágicas Es que las mágicas son las mejores, tío Diréis lo que queráis Pero las torres mágicas son las mejores Vale, me hincho Quiero mejorar esto Dark Knight Dark Knight, Marauder, Shadow Archer Vamos a ver Vale, más por aquí Más por aquí Para que los Shadow Archer no acaben con ellos Qué pasada el Zap Meten un montón esas torretas Meten muchísimo Tengo que mejorar estas, eh Voy a tirar aquí una lluvia de fuego O no hace falta O no hace falta Bueno, aquí Tía, la peor lluvia de fuego de la historia, eh Like a charm Ay, ay, ay Ataca, 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 ataca Juggernaut Ese es el boss, gente Ese es el boss Vale Todo defendido Me están matando a los caballeros Vale ¿Esto funcionará? ¿El teleport? ¡Muévete! Ah, no Ah ¿Cuánta vía tienen? Eso es una putada ¿Cuánta vía tiene? 12.000 Vale Es una putada Que me invoque bichos En zonas donde me puede putear Aquí no Aquí no me putea nada Hostia, los cohetes esos, eh ¡Coño! ¿Cómo los despacha? ¿Vale? ¿La tuba ratañito? Voy a tirar esto aquí Dios, tiene muchísima vida ¡Vida, tío! Tiene muchísima vida ¡Qué barbaridad! Vale Lo bueno es que tienen muy poca vida estos, eh Son muy débiles a la magia Y mis torres revientan Vale, Lerian Cárgate Me va a reventar a estos Seguro Menos mal que tengo aquí A los caballeros estos, eh Si quieras o no Aguantan, mira Aguantan un poco Eso es bueno A ver, Lerian Perfecto Es muy débil a la magia Es muy, muy débil a la magia Eso me ayuda, eh ¡Mira, mira, mira cómo le vas la vida! Tío, las torretas ¿Por qué se entretienen con eso? Aguanta muchísimo Pero bueno Mientras estos aquí aguanten la entrada Vamos bien Cuidado que no me mate a la héroe Cuidado que no me mate a Lerian ¡Eh, eh, Lerian! ¿Dónde vas? ¡Hostia, que me la ha matado! No me he dado ni cuenta No me he dado ni cuenta Vale, está muerto Matadlo Por favor, ¿queréis atacarle a él? Listo Let's go Me ha costado un poco, eh Me ha gustado mucho a Lerian Mucho más que Geralt Geralt es que buffa a los compañeros Pero a Lerian es la hostia, tío Llamado a lo salvaje Tú Incrementa el daño de los meteoros Y la lluvia Y una lluvia adicional De meteoros Vale En zonas aleatorias Durante En todo el campo de batalla Eso no crees que me llama mucho Me gusta más esto Los warriors ¿Esto qué hace? Incrementa el daño de magia Me gusta muchísimo la magia, eh Pero me gustan un montón Las torres de magia Me parecen las mejores ¡Oh! Mosqueteros Pacientes Cuidadosos Inmortalmente Certeros, ¿no? Vámonos Vale, eh Bandidos Vale, eh Aleria Tira para arriba Esta es una putada Este mapa, me acuerdo Porque pueden colarse por aquí Y salirte por aquí o por aquí Así que tienes que defender Prácticamente todo Así que ¿Dónde defendemos? Eh ¿Bandidos eran débiles o qué? Voy a poner magia Y seguramente también me vengan otras cosas Que sean una putada ¿Tengo que poner barracas en las entradas? ¿Puede ser? No, voy a poner que sea una barraca aquí Y otra aquí ¿No? Bombardero mejor ¡Get some! Vale, esa barraca creo que está bien ahí Bueno, no sé No me convence Ahí mejor quizá Esta barraca no me convence nada ahí Esa barraca no me convence Absolutamente nada Esta sí Tira para arriba cariño Y... Hombre, a ver Solo tienen un camino que es este Pero va a llegar un punto En el que se van a saturar No van a poder defender todo Y se van a colar bichos Y van a salir por aquí Por aquí Y eso no sé Cómo defenderlo Y no sé qué clase de bichos tampoco Voy a poner una barraca aquí atrás Bueno, esta barraca está bien aquí La pongo aquí en medio Mientras todo revienta, ¿no? Y aquí abajo toca defender también Por si acaso Magic Vale, voy a poner así Tuve que haber invocado Y luego darle al... La de siempre La cagada de siempre 90-90 3-6, ¿eh? O sea, son bastante fuertillos Que no son los Mindum Dijeran antes ¿Qué viene por ahí? Bandit Brigand Vale Van con unas lanzas improvisadas Bastante guapas Van fuertes Ok Esto lo mejoraré Supongo Mejoraré mejor esto Get some Pues si puede ser aquí Un buen bloqueo La dinamita se va a encargar De todo 16 wave Joder Tengo que mejorar esto, ¿vale? Para que son débiles a la magia La putada es que esto no hace mucho daño A los que son fuertes a esto Gárgolas Vale, las gargolas no las puedo matar con... Con todo esto A Lería no... No podrá con todo, ¿no? Buah, Lería no puede con ellas Lo bueno es que estas no entran por ahí Así que estas torres se pueden encargar ¿Vale? Uh, esto es un poco putada, ¿eh? Vale, se encargan Se cargan las torres Perfecto, sin problema Mejoremos esto Uh, trolls Eh, mucho daño, ¿no? Daño muy alto Mucha regeneración de vida Y una velocidad moderada Vale, sin problema Me encanta el gatete, tío Me encanta el gatete Voy a tener que mejorar también por aquí abajo, ¿vale? No solo aquí delante Aquí yo creo que ya tengo un buen bloqueo Coño, han vuelto a salir las ovejas Se me... Se me recupera súper rápido, ¿eh? La tormenta de fuego Vale, sin problemas Voy a acumular oro Y donde vea que necesito Pum, mejoro Esto no se lo voy a dar todavía No sé si mejorar esto 30-60 No es tanta la diferencia, ¿eh? Me matan al gato, tío ¿Qué viene por ahí? Wolf, Wolf, White Wolf Lobos blancos Eso es nuevo, ¿eh? Las retacas muy lento Lobos blancos, eso es nuevo Lobo blanco Winter Wolf Resistencia es a la magia Pueden doyar ataques a melee Y muy rápidos Se ha tirado una lluvia de fuego malísima Tampoco tan malo Vale, eh... Voy a poner aquí Un arquero Yo creo que esta torre Ya puede encargarse De las gárgolas Bueno, la torre arcana ya... La torre arcana es una sobrada La torre arcana es una locura, ¿eh? Y encima mata Los que vayan por allí Y los que estén por aquí Eso es una locura, hombre Mosqueteros Disparan lento Pero hacen mucho daño En cambio estos disparan muy rápido A cambio de poco daño Creo que me pondré esto Porque además tienen más rango, ¿eh? Los mosqueteros Así me hacen falta La lluvia de fuego Afectará a los enemigos voladores Dudas Dudas, gente Dudas Me ha espabilado Hard dead Hard dead en el infierno, coño Míralo Jeje Hostia, los putos arqueros oscuros Pues nada, atrás Vale Ahora sí me voy a ponerlos ahí Putos arqueros oscuros Sí Le voy a tener una lluvia de fuego En toda la cara Lluvia de fuego en todo el GP Dura un montón El fuego dura muchísimo Vale, voy a mejorar esto Voy a mejorar esto No quiero Tío, voy a dejar a la héroe Para que se cure un poco A la paladines Los paladines molan un montón Mira, pueden curarse Aumenta la armadura Y hacen un ataque de daño de área Ojo Voy a guardarme el fuego Para cuando vengan los Los shadow archers O lo tiro ahora No vale la pena, creo Hostia, son muchísimos Es un montón Rayo de muerte No, es que me interesa mucho Rayo de muerte No, me matan al lobete Me matan al lobete Loco White wolf, white wolf Más protección Más protección Guapos, los voy a buffar a tope Mis paladines Están rotísimos White wolf Troll White wolf Esto no tengo mejora todavía Qué pena Se escapan Vale, están a tope Mis paladines Lo que aguantan y lo que se curan Muenan un montón Muenan un montón Mis paladines No van a pasar de aquí No van a pasar de aquí Me quedan dos oleadas Están a tope Debería mejorar esto Las gárgolas no me faltan ¿Me han matado algún paladín? No, no han matado ninguno ¿Cuánta vida tienen? 200 218 Defensa alta Vale, bosqueteros La pregunta es ¿Puedo con todas estas gárgolas? Vale, creo que así sí ¿No? Vale ¿Qué viene por ahí? White wolf Troll White wolf ¡Hostias! Están acumulando muchas Vale, poder puedo, creo Sí, perfecto Vale Voy a poner un poquito de todo eso Nunca viene mal Toma, el teleport El teleport mola, tío Te da un pequeño respiro el teleport, ¿eh? Cada 6 segundos te teleporta un grupo Te los pone atrás ¿Sabes? Para ganar un poquito de tiempo Está bastante bien ¡Hostias! Salen por aquí ¡Tanito! Bien Ah, que sale este bobo de aquí Es verdad Toma Vale, pues perfecto Me encantan las torres de magia Me encantan las torres de magia Están súper OP Cada vez va a llegar un punto En el que tienes que cambiar, ¿no? Tienes que utilizar las de Las de Las de flechas Tienes que utilizar las bombarderas Pero las de magia están súper OP Héroe desbloqueado Tenemos a Malik Hammer Fury Mucho daño y mucha vida No tienen nada Ataque a la distancia Y velocidad moderada, ¿no? Mucha fuerza Uno sé cuánto Golpe de martillo Y terremoto Bolling Farslayer Daño moderado Vida moderada Alta Ataque a distancia Y poca velocidad Bombas de lodo Y coloca minas, ¿no? No se parará este Mejoras No, esto no hace falta Tengo tres puntitos Legionarios tienen más vida Y llevan mejor equipamiento ¿Ves? Da a los legionarios lanzas Para atacar a distancia Está muy bien Anemigos voladores Eh, eh, eh Las barracas Son más fuertes Y esto Quizá la magia No Voy a darle esto Creo que es mejor, ¿eh? Probamos otro héroe A Malik Mira Thor Oni Huxo Ingvar Elora El rey Denas Ignus Y Magnus Es para el del martillo Va, ya no se cuento Vale Ah, mira Han mejorado mis torres de cañón Big Berta Y ahora los 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 melees Los de las barracas Pueden transformarse en bárbaros Que atacan a distancia, ¿no? Con hachas y tal Están bastante chulos Vale Vienen por aquí Imagino que también vendrán por aquí Podrán tomar estas minas Salir por aquí Eh, ¿puedes bloquear un yeti? Jeje No puedo, ¿no? Ahora no Pobres ovejas, tío Pobres ovejas, tío Vale ¿Dónde hacemos la trinidad? Podemos hacerla aquí A ver Podemos hacer la trinidad aquí ¿No? Ahora, juntitos Y vamos a poner ¿Qué viene por ahí? Ah, arañas y matriarcas Vale, aquí me harán falta flechas O sea Arqueros Aquí no sé si poner esto Voy a probar así, ¿vale? ¡Hammer time! ¡Hostia, míralos! ¡Qué guapos son! ¡Seis a diez! ¡Seis a diez y 110 de vida! ¡Madre mía! ¡Pero si son unas bestias! ¡Colega! ¿Está acá? ¿Cuánta vida tiene? ¡450! Está bueno ¿Mierda por arriba? ¡Brigant! Vale Intentaré sacar al yeti, eh Cuando pueda El yeti puede estar OP Vale Vale, estos entrarán Supongo en por una mina Si no, que te aquí están quedando Estos entrarán, ¿no? Ah, pues no No entran ¡Vale! Miren por aquí ¡Que se encarguen! ¡Trolls! Might and Magic Pues tenían regeneración, ¿verdad? Estos sí que van a entrar por las minas, los trolls, ya verás Y saldrán por aquí, seguro Toma, el martillo ese ¿El daño en área del Earthquake? Bueno, del golpe de martillo Ah, pues no, tampoco han entrado en las minas Brigant Shadow Archer Odio los putos Shadow Archer De verdad que los odio, ¿eh? ¿Colega? No me gusta este tío, ¿eh? Prefiero mi arquera Es muy empanado, muy bobo Ahora, disfrutadlo ¿Saco al yeti? Esto que me está matando el troll, ¿eh? 20 y 40, bueno, normal Meten unas hostias ¿Qué viene por ahí? Gárgolas No tengo a la tipa esta Bueno Vale, vienen por las minas No worry Si tuvieran los legionarios, los pondría aquí Con las lanzas Te lo haces easy O con la arquera Pero lo estoy pasando mal, ¿eh? Para matarlos Vale ¿Qué viene por ahí? Arañas, matriarcas Troll Champion Ataca a distancia Regeneración de vida Velocidad moderada Vale, esos atacan a distancia Son los Shadow Archers De los trolls Toma, toma Pumba, 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 pumba Vale 18 oleadas ¿Estamos fumados o qué? Cuando pueda sacar al yeti, ¿eh? Lol, lo que meten con un hacha ¿Qué es esa fumada, loco? ¿Cómo meten tanto? ¿Has visto lo que meten? Ven para arriba Tanquea ahí, machote Aquí voy a poner un mosquetero Y aquí voy a poner uno normal Vale, ahí tengo controladas las arañas Yo creo que con esto tengo controladas las arañas Bueno, quizá no Vienen muchos por aquí, ¿eh? Voy a ponerlos más atrás Los Shadow Archers Me van a dar por culo, verás Out of my way Lo vetes Nah, lo vetes Me da igual Hostia, vienen un montón de lobos por aquí Vale, paro los pies No worry Hostia, creo que he tirado muy mal la lluvia de fuego Bueno, no, no, no Está bien Está bien, está bien Uf El suelo en llamas me ha salvado el culo Vale, está bien Está bien, está bien Uf Voy a sacar al yeti, ¿eh? Mátalo, 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 mátalo ¿Loco? No puedo This cave has been frozen solid for ages Ah, vale, vale, vale Ya recuerdo cómo se hace eso Es con una lluvia de fuego Tienes que tirar ahí una lluvia de fuego Ah, creí que le iba a dar Ah, bueno Cuando pueda tirar una lluvia de fuego ahí Me ha acabado de acordar Me ha venido así de repente, tú Hostia Escúchame, que se está complicando esto Esa lluvia de fuego ahora me vendría muy bien Me matan al héroe, que me matan al héroe, tío Vale ¿Qué viene por ahí? Dos yetis Yo también tengo mi yeti Escúchame Yo también tengo mi yeti Escabado Vale, no enemigo Muchísima vida Muy lentos Cinco vidas si llega a tu base Y ataque de área No me gusta el del martillo, eh Quizá tenga una fase buena este tío, pero Ahora mismo no me convence nada, tío ¿Cómo puedo enfrentar yo a los yetis estos? Y gárgolas, además Joder ¿El rayo mortal funcionará? Mierda Vaya hostias meten Eh, que me lo matan Juli ¿Cuánta vida tienen? Dos mil y pico Coño Bueno, aquí tanqueamos de sobra Vale ¿Radio mortal lo mata? No sé si el rayo mortal funciona ahí No quitan nada esto, pero bueno Algo de daño que voy ganando ahí, ¿no? La lluvia de fuego funciona con estas Con estos bichos ¿La lluvia de fuego funciona con los aéreos? Tengo la duda, eh ¿Qué viene por ahí? Dark Knight Shadow Archer Va Alguna de magia mejor Magic Like a charm Like a charm Pesulas de nivel Poma, come pene Mira cómo mueren Mira cómo mueren con el fuego Jajaja Ala, moríos Taquita Cuarenta, setenta y cuatro Veintitrés A Cuarenta y tres ¿Qué viene por ahí? Troll, troll Joder Troll Shifstein Como capitán, ¿no? Mucha regeneración de vida Puede enfadar a otros trolls O sea, me imagino que potenciarlos Muy poca vida Y cuesta seis de vida ¿Cuánta vida tiene? Mil cuatrocientos Dios bendito Los potencia Iban más deprisa No he hecho nada Con la lluvia de fuego esa Tío, los Shadow Archer Son unas bestias Loco Dale, buena Ya ponemos moqueteros, ¿eh? Que los moqueteros van mejor Contra esos Espera, aléjate ¿Qué viene por ahí? Trolls Joder Joder Mite and Magic Quiero el moquetero Ah, quería el Yeti Gente Coño, no me acordaba El Yeti, el Yeti Hay que sacar al Yeti Hay que sacar al Yeti, tío Mira, pones a un aldeano a tanquear Que se queden en el fuego ¿Sabes? Y comen una de polla Vamos a poner al Yeti Vamos a poner al Yeti aquí 2500 de vida Vámonos Mira, tanqueando al Yeti Sasquatch Creo que no puedes invocar a otro Cuando está vivo todavía ¿No? No le matan White Wolf White Wolf Yeti 50 a 110 Vale Sasquatch contra Yeti El mío es más fuerte, ¿no? Se está quemando Se están quemando, ¿verdad? ¿Cuántos Yetis vienen? Madre de Dios Araña gigante Matriarca Uh Voy bastante OP Se está quemando Creo que no se está quemando Disparo a larga distancia Con 20% de probabilidad de matarlo Disparo a corto alcance En área 50-200 Voy a poner ese ¿Eh? El Sasquatch no hace nada Se queda mirando la escena ¡Hostias! ¿Cuántas arañas? ¿Tú que se escapan? Son demasiadas Voy a poner bárbaros Y estos Bárbaros a tanquear Cuando no sé cuántos Los bárbaros hacen probabilidad De 25-45 daño A todos los enemigos Eso nos va a venir bien, ¿no? Daño en área ¿Qué viene por ahí? Troll Después ¿Disparo mortales? Igual me rentaría Disparos mortales, ¿no? Pueden disparar Sus grandes hachas A unidades aéreas Vale Se equipa Un hacha adicional Para hacer 10 más de daño Muy OP, tío Están guays Qué mal tirado O sea, lluvia de fuego Es que van muy rápido Pasan sobre el fuego Como si nada ¿Cuánto hacen con esto? Ah, no puedo verlo Una vez se lo das Ya no puedes verlo Me matan al Sasquatch Va, ha cumplido su función Ha tanqueado Ha tanqueado lo indecible El Sasquatch Se ha tanqueado A todos los yetis Bring it on Tiene disparo mortal, ¿eh? Killing time Son unos bestias, ¿no? Los bárbaros 46 a 54 ¡Holy shit! Tienen más vida Que los caballeros Bueno, a ver A estos los tengo mejorados Eh, matriarcas White Wolf Y yetis ¿Esa es la última oleada? Sí Al Sasquatch me lo han matado Bueno, tampoco otro Ya ves tú Es que aguantan, tío Tienen un montón de resistencia mágica Los lobetes Ah, sacó otro yeti Como mola, ¿eh? Eh, pero yo no había puesto este tío aquí Yo no había puesto este tío aquí ¿Por qué no se mueve? Muévete Pelotudo ¿Está buguet? ¡Está bugueado! ¡Se me ha bugueado el Sasquatch! ¡No hace nada! ¡Míralo! Se me ha bugueado, gente Ahora, ahora, ahora Ahora Vale Está bugueado el cabronazo ¿Disparo mortal? One shot, one kill Está bugueadísimo el bicho Creo que el disparo mortal funciona No hace nada el Sasquatch Está bugueadísimo, tío Vale, pues ya está Tira para abajo Ayuda a los colegas El disparo de área aquí es importante este Bugueadísimo el bicho este Uy, de que pelea, ¿no? Vale, hemos ganado ya ¡Guau! Tres fases seguidas, gente, sin perder Toma ya Tres fases seguidas Continuo Es muy fácil este juego ¿Y ahora? Ah, mira, mira La ruta Aquí hay otro boss Hostia, pues este Creo que es otro boss Eh, a ver, he desbloqueado Hay que probar a este Y a Magnus Probaré a Magnus La siguiente Esto pide cuatro Tengo que quitar esta Ah, no, no Así me gusta, ¿eh? ¿Así? ¿Así? Así está guay, ¿no? Con todo esto mejorado Es que son muy buenos, gente Los aldeanos son muy buenos Son muy buenos Si me pusiera a hacer los desafíos que me faltan Me faltan aquí Dos Espérate Dos Cuatro Seis Ocho Diez Dos estrellas Conseguiría dos estrellas Si hago todos los desafíos Pero bueno Que si no se nos hace eterno En fin Capitulazo O sea, brutal Hemos hecho tres fases seguidas sin morir Y esto creo que es otro boss A ver Si, este creo que es otro boss O no Es el siguiente episodio Puede ser que llegue No sé si llega de aquí un boss O algo así No me acuerdo, chavales En fin Que lo veremos por el siguiente Espero que os haya gustado Hasta otra Chao Chau 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 Chau